Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Palacio de la Madraza, el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, a la Cátedra Don Antonio Domínguez Ortiz, en estas actividades de extensión universitaria. Y bueno, lo primero de todo, le quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido, sobre todo en un viernes lluvioso, con frío. Y bueno, esto se explica yo creo que también por su voluntad de conocer y porque el tema que nos atañe hoy, la Inquisición, uno de estos mitos y controversias de la historia de Andalucía, y además nuestro ponente, el profesor Manuel Peña Díaz, pues yo creo que lo merece. Este ciclo, cuestiones y controversias de la historia de Andalucía, está organizado junto a la Cátedra Emilio García Gómez y hemos planteado una serie de conferencias, incluso diálogos relacionados con la historia de Andalucía, algo que le fue especialmente agrato siempre a Don Antonio, sobre todo en una visión social y también, bueno, muy humana de la historia. Y hemos escogido distintos mitos y controversias a lo largo de la historia de Andalucía, algunos de la época contemporánea, algunos de la época medieval, y hoy nos atañe uno relacionado con la época moderna como es la Inquisición. Señalarles que la semana que viene, el 21 de febrero, el 22 de febrero y el 23 de febrero, de manera consecutiva, habrá distintas conferencias, una dedicada a la reconquista, esencialismo y mitificación en torno al pasado medieval peninsular de Alejandro García San Juan, la del 22 de febrero, convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, en las ciudades de Andalucía, siglo X al siglo XV, viejo debate, nuevos enfoques, de Cristín Macholi-Guintar, profesora de la Universidad de Nantes, y el 23 de febrero, Andalucía y el 711, hipótesis de conquista, del profesor Emilio González Ferrín, de la Universidad de Sevilla. Pero hoy tenemos la suerte de tener a Manuel Peña Díaz, que es profesor catedrático de la Universidad de Córdoba, y bueno, es difícil presentarlo porque su obra y su forma de aproximarse a la historia, pues bueno, es muy amplia, tiene muchas publicaciones, pero bueno, podríamos decir, y yo creo que no me equivoco, es cierto que vaya mi afecto que tengo hacia él y hacia su trabajo por delante, pues yo creo que puede ser uno de los mejores historiadores culturales que tenemos en España, ¿no? Y culturales, cuando digo culturales, no limitado a la alta cultura, sino más bien una cultura entendida como algo profundamente social. Él ha trabajado, de hecho, tres temas fundamentales, como pueden ser, bueno, fundamentales para comprender la edad moderna y también tremendamente amplio y complejo, ¿no? Como puede ser la historia de la cultura escrita, la historia de la vida cotidiana y también la Inquisición. Sus trabajos compendían, abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ha dirigido distintos proyectos de investigación, en concreto seis, que tampoco les quiero enumerar, pero yo sí quiero señalarles que el profesor Peña está profundamente preocupado por la difusión de la historia. De hecho, aparte de historiador, ha desempeñado labores muy importantes, como, por ejemplo, fue el director de la revista divulgativa Andalucía en la Historia. Por lo tanto, tiene un conocimiento muy profundo sobre todo lo que se hace en la historia de Andalucía, de sus mitos, de sus retos, de sus controversias. Nada más y nada menos que desde el año 2007 al año 2020 creo que han sido más de 50 números, o 50 justo, 50 justo. Lo cual parece que hay algo de premeditación, ¿no? En los 50, aparte, fue coordinador de una breve historia de Andalucía, que ya va por la tercera edición. Ha colaborado con grandes visiones de la historia, manuales, como puede ser la nueva historia de España, en Editorial Planeta, con la historia de Andalucía, en Editorial Planeta, con la historia de España, de la Editorial Cátedra. En definitiva, demuestra una preocupación porque lo que se investiga no se quede dentro de los muros de la academia, sino más bien que llegue al público. Aparte, ha firmado una serie de libros con una profunda preocupación divulgativa, como puede ser la historia de España o la breve historia de Andalucía, que le he señalado antes. Aparte de ser firma habitual en una serie de revistas divulgativas de historia, que seguramente conocerán, como La aventura de la historia, Clio, La Vence... Aparte de otros artículos en periódicos como El Cultural, La Vanguardia, es columnista regular en el periódico Online Crónica Global, El Observador, también ha participado en la televisión, con programas de... como... distintos programas de televisión. En fin, no os quiero aburrirle. Tan solo señalar cuatro obras fundamentales que ha publicado y que yo creo que sintetizan muy bien su investigación. No me voy a señalar artículos por no aburrirle y por darle paso ya cuanto antes. Primero, el libro que coordinó junto a otro profesor, Herejía y Sociedad, La Inquisición en el Mundo Hispánico, que además tiene, como veo, esta portada con la que empieza hoy. Historia de la edición y la lectura en Andalucía, desde 1474 a 1808, casi nada. Historias cotidianas, resistencia y tolerancia en Andalucía, siglo XVI a siglo XVIII, como vemos, amplias cronologías y una preocupación muy importante por todo lo social, que además fue finalista del Premio Nacional de Historia. No sé si esto se puede decir, pero yo me enteré y lo digo. Escribir y prohibir Inquisición y censura en los siglos de oro, publicada en el 2005 en la editorial Cátedra. Bueno, siempre que tenemos un modernista en la Cátedra de don Antonio Domínguez Ortiz, pues tenemos que darle una bienvenida muy especial. Y además si va a hablar de la Inquisición, un tema que compendia toda la Edad Moderna, surca toda la Edad Moderna, forma parte de muchos de los mitos, no solo de Andalucía, sino de nuestro país, ¿verdad? Y además lo hace de una forma, bajo mi punto de vista, tan original, porque es profundamente social, mirando desde lo cotidiano y sobre todo algo que a Manuel Peña le interesa siempre, lo heterodoso, la complejidad, algo que es esencial en la historia. En el fondo, una historia como la que él escribe, que no es algo en blanco y negro, una historia que no es plana y en el fondo una historia que es sobre todo mestizaje. Muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y me estaba recordando, estaba midiendo la memoria que hace no sé cuántos años, muchos años, veintitantos años, como estamos en la sala de don Antonio Dominguez Ortiz, la primera vez que yo vine a Granada fue para sentarme en la mesa para hablar de Inquisición, mi primer trabajito de Inquisición y tenía sentada al lado de don Antonio que hizo una conferencia magnífica, se llamó la Inquisición en Andalucía, que además la publicaste y vosotros en Comares al cabo de los años. O sea que doblemente agradecido por estar aquí en esta sala e invitado para este ciclo de conferencias para hablar de Inquisición, que yo creo que si no es el primero, no, debe ser el segundo tema de la historia de España sobre el que se han escrito más páginas, iba a decir casi millones de páginas, después de la guerra civil, entre historiadores españoles, historiadores extranjeros, hispanistas o no, hay miles y miles de publicaciones sobre la Inquisición. Habría que preguntarse por qué ha interesado tanto la Inquisición a los historiadores. No es casualidad, ahora cuando venía para Granada escuchando la radio, le acaban de conceder el premio o dar, no sé cómo se dice, el premio Primavera de Noblela de Espasa a Elvira Roca Barea por una novela que se llama Las brujas y la Inquisición. Ha hecho una interesante, después a la colación comentaré algo, ha hecho una curiosa intervención delante de los medios cuando le han comunicado la noticia de ese premio. O sea que la historia, la Inquisición interesa mucho a los historiadores y no solamente a los historiadores. Entonces, en un viernes por la tarde yo decía, Miguel Ángel, no sé cuánta gente va a venir y estoy maravillado y asombrado del interés que puede despertar el tema Inquisición y la historia aquí en Granada porque al común de la ciudadanía le sigue interesando el tema Inquisición y además está muy familiarizada porque todos utilizamos términos como tirar de la manta, sanbenito, poner verde y han pasado 200 años de la abolición de la Inquisición y en nuestro lenguaje cotidiano la hemos interiorizado totalmente. La recordamos quizás por el morbo de los procedimientos a lo mejor que interesa mucho las torturas, las hogueras o también por la culpabilidad histórica que se le ha atribuido a la Inquisición de abrir el foso de las dos Españas, por ejemplo, o de ser responsable de nuestro retraso respecto a Europa o de la leyenda negra que es de lo que ha hablado esta mujer Elvira Roca. Muchas dudas persisten sobre el tema, sobre la Inquisición. Habría que preguntarse si tiene tanta importancia y desde luego si fue tan represiva y además cómo pudo mantenerse en el tiempo 350 años enfrentada a una sociedad hostil y víctima. Podemos preguntarnos como una vez aunque nos respondió nuestro llorado Francisco Tomás y Valiente en una charla hace ya años poco antes de ser asesinado por ETA de si la Inquisición es un que era la Inquisición decía un tribunal político o un tribunal eclesiástico que era en realidad y es lo mismo la Inquisición medieval que la Inquisición moderna porque cuando hablamos de Inquisición todo el mundo da por hecho de que hablamos de Inquisición moderna de Inquisición española pero que había otras Inquisiciones y hubo Inquisición medieval y otras Inquisiciones modernas. ¿Cuántas víctimas tuvo la Inquisición? Aproximadamente se ha calculado que unas 150.000 víctimas españolas en los territorios se entiende de la monarquía incluida América 150.000 víctimas durante 350 años de las cuales el 10% aproximadamente son grosso modo fueron fueron condenados o condenadas de ese de ese de ese 10% es decir unos 75.000 80.000 90.000 pues la mitad fueron judaizantes lo que sí está claro y en eso por más que pueda ser uno más conservador o más o menos progresista o crítico como se le quiera llamar lo que queda claro es que la Inquisición mató mucho durante unos años concretos 1480 1530 lo que pasa después de 1530 cambia bastante siguió matando pero ni muchísimo menos con la brutalidad que hizo entre 1480 y 1530 incluso hasta 1530 se plantearon abolir la Inquisición porque ya habían terminado supuestamente con el problema judaizante otro asunto es que después viniera nueva clientela como los moricos islamizados y nuevos conversos etc reprimió mucho y como sintetizó en un librito precioso que tiene mi maestro Ricardo García Cárcel reprimió fundamentalmente las tentaciones no solamente la práctica sino la tentación de ser diferente fuera judaizante morisco la tentación de pensar diferente fuera reformista alumbrado místicos escritores de cualquier signo heterodoxo blasfemos o incluso la tentación de sentir durante bastante tiempo y de los últimos años de la Inquisición le preocupó mucho el sexo a la Inquisición los bígamos la zoofilia la pederastia la solicitación de confesionario que llamaríamos ahora agresión sexual en los confesionarios centenares de clérigos procesados por la Inquisición por el veneno de Dios como se le decía que era el apetito sexual insaciable de tantísimos clérigos y eso es realmente la puntita nada más debajo había muchísimo más pero en todo esto cuánto hay de mito como me planteaba Miguel Ángel cuando me llamó cuánto hay de mito cuánto hay de falsificación cuánto hay de realidad a diferencia por ejemplo creo no lo sé quizás me equivoque de la historiografía del otro gran tema de la guerra civil la historiografía de la Inquisición sí que hizo la transición política ahora que está tan cuestionada la transición y se hizo se buscó la reconciliación no ha servido de mucho porque después al cabo de los años saltó por los aires pero sí se hizo y eso sirvió para un impulso notable de los estudios inquisitoriales en los años 80 y se intentó también integrar viejas y nuevas aportaciones la consecuencia de quizás de la práctica de esa reconciliación durante la transición fue que fueron surgiendo sutiles fórmulas de exculpación hasta las brujas y la Inquisición del Pirarro Cabarea por las declaraciones que hacía ¿a qué me refiero? ¿de cuáles son las sutiles fórmulas de exculpación? la primera la cuantificación se cuantificó las víctimas y como les he dicho no fueron tantas si comparamos que es eso todos los problemas de los de ese 10% más o menos de condenado el 5% o de esas 150.000 el 5% se crea aproximadamente siempre fueron condenados a la guerra y un menos de 10% por lo que se ve fueron torturados cuando se coge la cuantificación que hicieron de las causas de fe de ahí puede surgir una exculpación de la Inquisición del mito o una deconstrucción del mito de la Inquisición la prosopografía esos estudios personales de pequeñas biografías de los inquisidores eran seres humanos los inquisidores no eran malvados como decía don Julio Garobaroja ser inquisidor era una carrera dentro de la administración algunos eran unos verdaderos no se puede me ahorro el calificativo se lo pueden comprender pero la prosopografía quizás ha facilitado el acercamiento comprensivo de los responsables del santo oficio y sobre todo se ha legitimado mucho la Inquisición como modelo de control social como cualquier otra sociedad como que el control social es una constante en la historia la Inquisición una más es un principio universal el control social en todas las sociedades para algunos historiadores y la historia comparada que es muy útil y muy buena también ha servido para algunos como comentaba la premiada esta mañana para comprender para justificar la existencia de la Inquisición y después de cuatro décadas ¿qué tenemos de estudios inquisitoriales? después de la reconciliación ¿qué tenemos? pues tenemos el reto el reto sigue abierto y sigue siendo necesario difundir como comentaba él antes los matices las realidades contradictorias de esta institución que es la Inquisición y el fantasma de la Inquisición aparece sigue reapareciendo y sigue oscilando entre lo que sería el nacional catolicismo más recalcitrante que tenemos últimamente en boga bastante en algunos grupos políticos ese nacional catolicismo recalcitrante que demuestra que a pesar de que hubo Inquisición recuerda como decía Marcelino Méndez Pelayo tuvimos un siglo de oro extraordinario lo mejor del siglo de lo español lo mejor de la mística lo mejor de la literatura cuando hubo Inquisición y oscilamos al liberalismo del péndulo vamos al otro lado el liberalismo del siglo XIX que atribuía a la Inquisición todos los males de España y los españoles y la pregunta sigue siendo la misma en el siglo XIX en el siglo XX y en el siglo XXI cuál fue el impacto de la Inquisición en la historia de España y los españoles Bartolomé de Nazar decía en un librito precioso en un capitulito precioso que publicó hace ya muchos años bueno ha muerto murió hace cuatro años creo pasa el tiempo Bartolomé de Nazar en un artículo que escribió en el que hablaba de las falsas razones y las verdaderas razones del miedo a la Inquisición y él decía que era una falsa razón que existiera en la sociedad de la época incluso el mito de la Inquisición posterior se basase en la tortura porque no puede ser porque estaba demostrado que se aplicó excepcionalmente es cierto que la Inquisición además es de esas instituciones jurídicas europeas que además tenía regulada la tortura a diferencia de otras instituciones civiles eclesiásticas que la aplicaban por doquier y sin ningún control la Inquisición tenía como máximo tres sesiones de torturas ni una más y con tres instrumentos de tortura yo doy clases en la facultad de letras en Córdoba y al lado de la calle de Anes tenemos el museo de la Inquisición que es privado de instrumentos de tortura no hay ni un solo instrumento de la Inquisición allí dentro ni uno todos son instrumentos de Venecia de Alemania de Alemania de Inglaterra pero que no corresponden a la tortura inquisitorial ni siquiera tienen el potro que sería el más vulgar ni siquiera tienen la toca o tienen que es un embudo ni siquiera tienen la garrucha falsa razón fue la tortura decía Benassar falsa razón fue la muerte porque también decía Bartolomé decía no la Inquisición aterrorizaba no porque matara sino porque mató mucho entre 1480 y 1530 ese recuerdo el mito ha devorado a la Inquisición si la ha devorado y por mucho que maticemos sigue el mito adelante estas tablas de Berruguete no las conocía nadie hasta que bueno en el convento de Santo Tomás de Ávila un artículo precioso no un librito un librito de Sonia Caballero que creo que es profesora aquí en la Universidad de Granada que es precisamente sobre estas tablas de Berruguete sobre Berruguete en el convento de Santo Tomás ahora están estas dos en el Museo del Prado y hay un montón de libros que tienen estas tablas el auto de fe y la quema de libros ni es un auto de fe ni es quema de libros es un compuesto simbólico que hizo Berruguete que hizo Berruguete porque se lo encargó Tomás de Torquemada y ahí no están quemando libros sino eso es el milagro de los libros heréticos los libros heréticos son los que se queman solos se hace la prueba con el palito los otros salen volando para arriba y el auto de fe está todo mezclado tienen hasta el quemadero ahí a la derecha debajo tienen el quemadero los sanbenitos están escritos con lo cual ni siquiera los sanbenitos en la época se escribían los que portaban para el auto para el quemadero en fin está todo mezclado eso además ha alimentado una imagen de la Inquisición en el siglo XX y en el XXI con las portadas del libro lo que decía Roger Chartier durante mucho tiempo ha defendido qué importantes son el sentido de las formas en los libros qué impacto cultural pueden tener las portadas pues yo estoy convencido que las portadas en este caso han marcado mucho la imagen cuando vas a un editor lo primero que te dice es qué tabla de berruguete quiere que te ponga yo no quiero ninguna tabla de berruguete precisamente ¿no? por eso digo que la imagen actual de la Inquisición casi podríamos afirmar eso que la imagen actual de Inquisición es en parte consecuencia del uso y abuso de las tablas de berruguete ¿cómo se proyectó? ¿cómo se autorrepresentó la Inquisición? que es lo que yo quiero plantearles hoy una reflexión en torno a cómo se autorrepresentó cómo se vendió qué imagen vendió la Inquisición promovió la Inquisición durante 350 años de sí misma esa imagen que vendió la Inquisición de sí misma ha condicionado el mito de la Inquisición a eso le intento dar respuesta en esta charla y el primer símbolo de la Inquisición es evidentemente el escudo de la Inquisición que estaba por todas partes por todas partes donde había un tribunal de la Inquisición ese escudo que ven ahí con la cruz en medio la espada que simboliza el castigo de los herejes y la la rama la rama de olivo que es la reconciliación de los arrepentidos con ese salmo de álzate o dios a defender tu causa y con esa cruz floronada que en realidad es una variante lo que hace la Inquisición es utilizar la cruz floronada de los dominicos que son los fundadores de los que controlan la Inquisición medieval y insertan esa cruz con la espada y el olivo esto está ahora veremos en muchos sitios por ejemplo todavía está en parte hay una versión de este escudo de la Inquisición que si pasean por Barcelona se la van a encontrar de los pocos yo creo que no quedan muchos escudos inquisitoriales todavía sin derribar en este país ni cruces quedan algunas cruces como ha demostrado Miguel Ángel en su último libro bastantes pero también quedan algunas cruces inquisitoriales en memoria histórica cuando uno va se planta delante de la catedral de Barcelona en esa fachada neogótica que tienen del siglo XIX a la derecha el carrer de Obisba y a la izquierda vamos a parar por el carrer de Escanonjas a la plaza de Saniu y ahí la plaza de Saniu donde está ahora el museo Federif Marès está imponente el escudo todavía de la Inquisición en un lateral pero es un escudo es una versión diferente porque tiene el escudo de la monarquía con el colgando el toison y con dos herejes abajo y bueno y el escudo que ven arriba con la rama del olivo y la espada es una versión curiosísima los escudos de la Inquisición estaban plasmados se imprimían y sobre todo se marcaban a las personas que querían distinguirse que formaban parte del tribunal de la Inquisición había joyas estas joyas que son los hábitos o joyas de los familiares de la Inquisición es muy importante se han hecho algunos estudios muy interesantes sobre ese apoyo sobre lo que Juan Ignacio Pulido un profesor de Alcalá llama muy bien la Inquisición difusa y cómo la Inquisición penetró la Inquisición no fue impuesta de arriba abajo bueno fue impuesta pero en su funcionamiento no era de arriba abajo su funcionamiento era de una de una comunicación continua de arriba abajo no pudo funcionar sin colaboradores y por supuesto no podía funcionar sin cómplices y los mayores colaboradores que tenía la Inquisición eran los familiares y los familiares que tú tenías que demostrar tu limpieza de sangre para ser familiar etcétera etcétera pero se distinguían en los actos de la Inquisición en las procesiones con sus joyas con su club floronada o ven las de abajo que ya son del siglo XVIII que son mucho más bonitas porque están además reproducen el escudo de la Inquisición y están rodeadas y hay un cuadro aquí anónimo es un retrato de Diego Rodríguez de un mercader madrileño de 1787 creo que era 1787 en el que se ve tiene las dos variantes además y se lo señala él sin problema alguno tiene la cruz bordada la cruz floronada bordada y después tiene la joya colgando que la tiene además se la lleva bordada en oro y plata a la otra y la otra la chupa la lleva puesta ese óvalo de porcelana blanca parecido al anterior lo lleva enganchado en un ojal guarnecido de diamantes lo que no podemos saber si son diamantes auténticos o no pero que si se observan que son perlitas brillantes joyitas brillantes y así salían vestidos en los autos de fe los familiares de la Inquisición distinguido porque es todo un honor uno pasea actualmente por ejemplo por la calle de Montoro en Córdoba y te encuentras una casa que tiene el escudo de la Inquisición una casa del 18 como ahora se pone el escudo del Barça o el escudo del Madrid es decir pertenecían al equipo y estaba bien visto no todo el mundo podía pertenecer y salían en los autos de fe acudían en los autos de fe porque además es una milicia entre comillas lo de milicia pero si supletoria que da apoyo para las persecuciones da apoyo para los encarcelamientos y da mucho apoyo menudo apoyo fundamental para las ceremonias en los autos de fe la gran fiesta de la Inquisición que eran los autos de fe la gran fiesta barroca del siglo XVI sobre todo del siglo XVII barroca ese ceremonial de luces de música de olores se paraba la ciudad se convidaba a todo el mundo eran los autos generales de fe que era la mayor proyección que daba la Inquisición de manera puntual este es el famoso cuadro de Francisco Rizzi es un auto real el cuadro de 1683 pero el auto de fe fue el último auto general de fe que hizo la Inquisición la Inquisición estaba como empresa en quiebra no solamente el tribunal de Toledo el tribunal de corte para ser más exactos sino otros tribunales estaban ya literalmente en quiebra y fue el último que por antojo de Carlos II hubo que hacerle hacerlo en la plaza mayor de Madrid y en ese cuadro que es una reconstrucción fidedigna porque está basado en un grabado que sí que se difundió en un grabado de Gregorio Frostman del mismo año de 1680 y lo que hace Rizzi a partir del grabado que es muy muy fijas las figuras que recrea el movimiento y pueden observar los personajes para mí uno de los momentos quizás cuando van recogiendo le han leído porque en el auto de fe recordemos lo que se leía era la sentencia no se mataba a nadie en los autos de fe se le leía la sentencia se recogía a los sentenciados que es esta figura que va el hombre ya agobiado con su sanbenito y su coroza la coroza no es lo mismo que el sanbenito el sanbenito es el escapulario la coroza es lo que va arriba pueden ir con sanbenito y sin el coroza también y este que también lo van acompañando como ven le van pidiendo que se arrepienta porque este no se ha arrepentido y le va a un fraile con la cruz señalando arrepiéntete arrepiéntete ese era un momento central de los autos de fe cuando van bajando a los sanbenitados a los que van condenados a llevarlos a la hoguera al quemadero en el caso de Granada el auto de fe era la plaza de Vibrambla y el quemadero estaba en el campo del príncipe eran sitios diferentes mientras se estaba quemando a la gente a estos pobres se les estaba quemando en Madrid el auto de fe continuaba no se paraba son escenarios diferentes la quema del condenado aunque es por decisión de la Inquisición la ejecuta la justicia civil esos son los que están esperando allá abajo para recoger a los quemados y llevárselos y digo que es importante que se arrepientan porque para la época es fundamental que un alma arrepentida vaya a Dios y que se queme el cuerpo hay que salvar a toda costa el alma esa escena de intentar convertirlo que se arrepiente y que se convierta aunque esté condenado a la hoguera hasta ese momento era crucial para los confesores y en la parte de arriba lo que ven no son personas son efigies una parte importante cuando se morían en la cárcel o cuando había huidos se colocaban una por eso sí que llevan escrito el nombre y demás porque no son personas son caretas con efigie y si han muerto la efigie sostiene también los huesos que han desenterrado y si no han muerto sino que son fugados pues no llevan huesos llevan el nombre y ya está hay muchos modos de proyectar esa imagen esa memoria de la infamia y sobre todo la gran fiesta que les digo que era el auto de fe una fiesta multidimensional utilizada como modelo ejemplificador para mentalizar fieles y súbditos es una fiesta no de participación es una fiesta de contemplación por eso es tan importante el espacio que se elige un espacio abierto un espacio donde donde se pueda montar el cadalso que el cadalso es eso no el lugar de que se ejecuta nadie si donde se representa la gran fiesta de la inquisición y como se difundía porque la inquisición duraba el auto de fe duraba dos días bueno duraba más días porque había anuncios y demás la procesión del día anterior y el gran auto de fe y después que pues después había todo una se generó y ahí donde me quiero me voy a adentrar ahora todo una un sistema de divulgación de la represión por parte de la misma inquisición con posterioridad a los autos de fe vamos a ver distintos modelos y después me centraré sobre todo que el que más me interesa que es el último este es uno de los frescos este fresco está en lo que era la iglesia de la Magdalena de Sevilla de Lucas Valdés y representa exactamente lo que es aquí está y sí que está bien representado el auto de fe Diego Duro que es un mercader portugués le van pidiendo que se vayan los dominicos le van diciendo arrepiéntete arrepiéntete antes de ir a la hoguera tenemos las autoridades civiles que son las que ponen en este caso el rey pone una cosa simbólica la leña el auto de fe ha sido hay un momento de parón no hay nadie en el cadalso y si fijan en el lado izquierdo arriba está en la hoguera está el quemadero es en el este de como se dice en Sevilla en el prado de San Sebastián después se hizo la feria la feria de Sevilla se hizo sobre las cenizas de los de los quemados es una de estas paradojas que tenemos nosotros pero hay interesante también en una esquina hay una persona que está bueno leyendo pero está ojeando un papel impreso se puede interpretar de distintas maneras o el auto de fe puede continuar con esto con los sanbenitos no con los sanbenitos que están del acusado como hace Goya el sanbenito con la cruz de San Andrés por mover la lengua de otro modo sino con los sanbenitos colgados hay una prolongación como trofeo dice Francisco Betancur aunque es un poco discutible pero no voy a entrar a oír de los sanbenitos que se colocan en las iglesias en las catedrales o en las parroquias sobre eso hay también mucho debate dependiendo y habrá muchos enfrentamientos habrá muchas resistencias habrá muchos secuestros se levantarán muchas tejas de noche entrará agua y estos sanbenitos esto es una copia de un sanbenito el que ven ahí de un sanbenito una copia que se conserva en papel en un libro en la catedral de Córdoba Gómez Fernández maestre escuela de las iglesias de Córdoba hereje judaizante difunto condenado año 1486 estos son los sanbenitos que se colgaban en principio los sanbenitos se les quitaban y se les colgaban en las iglesias y eran reconciliados reconciliados que no eran condenados eran reconciliados se les perdonaba o eran relajados es decir eran condenados a la hoguera esos dos solamente por tanto judaizantes moriscos y algún luterano eran los que se les colocaban los sanbenitos en las iglesias y este es un ejemplo de sanbenitos los sanbenitos se les colgaban pero muchas veces se quemaban por ejemplo con el sanbenito porque se reproducía el sanbenito este se conserva en el museo diocesano de Tui de Andrés Duarte vecino de Tui ausente hereje judaizante etcétera etcétera es un caso no suelen representantes con la cruz de sanandrés siempre con el nombre debajo también son las mantas por eso se tiraba de la manta se tiraba para saber quién era el nombre que estaba puesto ahí yo tiro de la manta y te digo si acuso te acuso de que tú eres descendiente de judíos el tirar de la manta porque los sanbenitos colgados se les conoce como mantetas un conjunto de mantetas es una manta las colocaban como si fuera toda esa pared llena de mantetas con su marquito de madera y todo bien preparado y tú si querías tenías que quitar la manta o tirar de la manta para ver lo que ponía allí porque se iban colocando arriba no se leían bien hay muchos episodios Granada Granada es extraordinario lo que ocurre en Granada no puedo entrar en detalles eso otro día pero en la catedral de Granada y cómo acaban los sanbenitos en la iglesia de Santiago y en la iglesia de Salvador las broncas que tuvieron en fin es un episodio que lo han estudiado lo descubrió don Antonio en un pequeño documento y a partir de ahí hemos ido tirando unos y otros y es una cosa Rafael Marín también en su tesis doctoral tiene unas páginas dedicadas precisamente a ese episodio lo que ocurrió entre 1554 aproximadamente y 1611 con los sanbenitos en Granada la inquisición prolonga entonces su autoridad su poder con los sanbenitos colgados y no solamente también los prolonga con fiestas descubrió la fiesta barroca descubrió hasta que Juan Pablo II no abolió el abogado del diablo era muy difícil conseguir santos el siglo donde cuando hubo más beatificaciones y canonizaciones fue el siglo XVII y durante el siglo XVII las instituciones se pelearon por tener su santo la monarquía lo consiguió con Fernando III el santo y la inquisición intentó tener su propio la inquisición española su propio santo Pedro de Arbues que fue un inquisidor asesinado a finales del siglo XV en la seo de Zaragoza en fin un episodio muy interesante también con Netanyahu el padre actualmente el ministro de Israel que dio su opinión sobre lo ocurrido no podemos entrar a eso pero la inquisición reclamó que a ese Pedro de Arbues al menos se beatificara se resistieron en Roma como estaba el abogado del diablo resistieron resistieron el proceso hasta que por fin consiguieron que al menos lo beatificaran pese a todo todos los papeles todas las relaciones impresas pone siempre santo Pedro de Arbues la inquisición le importaba eso lo que Roma no lo hubiera canonizado para ellos era un canónico aunque era un beato no fue canonizado hasta bien avanzado el siglo XIX o sea la inquisición cuando ya no existía tuvo su santo santo Pedro de Arbues que actualmente sigue siendo santo bueno en 1664 el 17 de septiembre se hacen fiestas en todos los tribunales españoles por la beatificación de Pedro de Arbues todo siguiendo una iconografía en el proceso de beatificación se le encargó a Villafranca un grabado y ese grabado es el que tiene que reproducirse en todas las fiestas aquí tienen el de Granada no se sabe dónde está ese lienzo que reproduce como ven fielmente el grabado toda la arquitectura efímera que construyeron en la plaza es más completa hace un claustro fue preciosa hay un estudio muy bonito porque además se publicó impreso no los grabados no la arquitectura efímera que se conserva en el histórico nacional sino la relación el relato de cómo fue la fiesta lo hizo Agustín Martínez Buebusto y un profesor de Sevilla Álvaro Santaló hizo un estudio muy bonito sobre esa relación de Agustín Martínez Buebusto de la gran una fiesta extraordinaria la que hubo el 17 de septiembre en Granada con la beatificación para celebrar con cohetes se pueden imaginar maravilloso un día memorable en Sevilla para mi gusto fue mejor porque lo que hicieron lo siento es que de repente imagínense un lienzo de ese se desenrolla un lienzo inmenso de Murillo y ese es el lienzo de Murillo el que ante la iglesia de la madal ante toda la gente que estaba ya asistiendo a la misa por la beatificación y demás el lienzo a mí todavía se me ponen los pelos de punta lo que tuvo que sentir con trompetas timbales imagínense aquella explosión viendo a San Pedro Santo Pedro Arbues siendo acuchillado en ese momento con Murillo después hicieron varias versiones creo que uno está del Banco Santander otro está en San Petersburgo es decir hay tres o cuatro versiones de la misma taller de Murillo vamos firmados por Murillo de todo esto lo que tenemos en un montón de papeles impresos de la Inquisición mandó imprimir un montón de relaciones de lo que pasaba en su fiesta la Inquisición le interesó muchísimo la propaganda la propaganda de los autos de fe a partir de determinada fecha y la propaganda de las fiestas barrocas y eso me lleva a pensar a preguntarme hasta qué punto la Inquisición fue una institución que lo fue censora al mismo tiempo que una agencia de noticias en términos actuales y cómo respondió la Inquisición y cómo influyó eso para su imagen posterior la pregunta final pero cómo respondió la Inquisición ante la aparición del periodismo a comienzos del siglo XVII del periodismo no de la prensa utilizó la imprenta como vehículo de propaganda y a los periodistas como sus agentes cómo influyó esta estrategia en la construcción y difusión del mito de la Inquisición como un poder ellos se representaron como un poder represor un poder todopoderoso eficaz y así hasta nuestros días que es lo que tenemos la primera noticia que tenemos de auto de fe de lo que ocurre con un auto de fe fue en 1559 la primera noticia que tenemos de censura de prensa de la Inquisición una relación anónima se conserva en la que se dice eso que ven ahí es el auto de fe del 24 de septiembre de 1559 de Sevilla el gran auto de fe contra los luteranos los reformistas sevillanos muchos de los presentes iban preparados con papel y tinta para escribir lo que viesen y oyesen pero luego al principio mandaron los señores inquisidores recoger todo lo escrito y que nadie escribiese más y desde entonces se ha guardado esta costumbre se acabó la Inquisición no quería que circulasen noticias de lo que eso estamos hablando de Valdés 1559 no quería ¿qué es lo que cambia? he podido comprobar que hay muchos manuscritos de relaciones de autos de fe del 16 que debieron circular de manera clandestina se conservan bastantes versiones sobre todo del auto de fe de Valladolid de los dos autos de fe bueno que después Miguel de Libia en el hereje convierte en un único auto de fe de 1559 en París e incluso en las artes de la Inquisición que se publicó en Alemania en 1567 González Montano lo firma pero se supone que fueron dos frailes sevillanos Antonio del Corro y Cipriano posiblemente quien me escribió ellos dicen eso que se salió al paso de este mal tomándose el correspondiente del cargo el santo tribunal y redactando y editando para el vulgo algunos ejemplares de aquellas relaciones un formulario y yo he buscado y yo no he encontrado nada ni uno en el siglo XVI me parece que los críticos de la Inquisición exiliados se adelantaron un poco a lo que después sí que realmente eso lo hizo la Inquisición pero más tarde la primera noticia cuando se pasa de la censura que vemos arriba a la propaganda del auto de fe la primera la tenemos impresa en 1610 y coincide plenamente pues eso con el reinado de Felipe III con lo que nuestro llorado recientemente fallecido Miquel Olivari en dos libros en un libro magnífico que tiene advierte de la tolerancia ambiental durante el reinado de Felipe III se abrió la manga y se amplia se permitieron muchos impresos sin papel el periodismo se desarrolló en las dos primeras décadas del siglo XVII todo cambió en 1621 cuando sube al poder con de Duque Olivares y dice no la propaganda pero controlada cualquier que quiera cualquier persona que quiera publicar algo por pequeñito que quiera que sea el papel tiene que pedir permiso y así y en ese momento es cuando la Inquisición se ha dado cuenta en esos años primero del siglo XVII que la propaganda es extraordinaria y que tiene que aprovechar el periodismo para promoverse porque está quizás perdiendo autoridad y la primera relación impresa que tenemos del santo oficio es de 1624 la primera de 1610 pero la primera por encargo es de 1624 se ha dicho que estas relaciones es esta se le encargó nada menos que al periodista de la época al plumilla más afamado de Madrid Andrés Almanza Andrés Pacheco que todavía antes de que lo echaran como inquisidor general le encarga a Andrés Almanza que haga una relación y él da es una crónica periodística magnífica de cómo van al quemadero de cuánta gente había 70.000 no me lo creo pero bueno mucha gente de lo mal que pasaba incluso es muy curioso porque hace un comentario aquí dice le dejó morir en su obstinación uno que no quería está en el quemadero lógicamente en la hoguera y dice que recuerda al maestro Gidio en Sevilla el día de su castigo por infame secuaz de Cazalla en mitad de las llamas pidió agua o sea que este hombre conoce las relaciones en 1624 de lo que ocurre en Sevilla y de lo que ocurre en Valladolid o sea que habían circulado efectivamente esas relaciones manocritas que había prohibido la inquisición pero este este es un encargo específico de Andrés Pacheco el inquisidor general Andrés Almanza es periodismo amarillo dice Henry Ettinghausen sobre este comienzo de relaciones de autos de fe estos impresos Ettinghausen dice que es un periodismo amarillo yo no creo que sea periodismo amarillo esto es propaganda que una cosa es el emisor y otra cosa es el receptor que sea periodismo amarillo para el receptor vale puede ser por el morbo de los procedimientos pero no es periodismo amarillo para el que lo manda hacer o sea que hay que quizás pararse un poquito en esa calificación son una página y media que dedican un libro Ettinghausen a esto y lo califica rápidamente creo que hay que reflexionar más detenidamente estas relaciones que tienen muchas exageraciones que tienen manipulaciones pero fueron una arquitectura periodística y literaria levantada para la memoria de tan señalado acontecimiento que era el auto de fe y por supuesto levantada para la imagen del poder del santo oficio es decir hubo un periodismo inquisitorial y hubo unas redes comunicativas como factor de cohesión hispánica porque la inquisición es lo único que tenemos en común todos en esta época en Aragón aquí allá la única institución aparte de la corona es la inquisición como factor de cohesión hispánica y redes comunicativas que facilitan también la propia invención del santo oficio en el 18 continúan con esta y de qué manera a medida que la inquisición la inquisición entra en quiebra como les decía definitivamente en 1680 ya no se pueden montar estos salados tan grande no hay dinero el último de Córdoba de 1665 y lo hicieron bien en Córdoba en 1665 porque es del 25 en lo opuesto esto es uno de Córdoba curioso porque incluso en estas relaciones de 1625 1727 bueno Córdoba no sé por qué habría que pensarlo quizás por unas determinadas imprentas que había allí hicieron muchas relaciones y en las relaciones pueden aparecer cosas de estas el periodista te informa incluso hasta de los conjuros de la hechicera que sale en el auto de fe y te reproduce el conjuro se prohíbe o se condena publicitando no se condena ocultando la inquisición publicita todo lo que condena incluso te pueden hablar hasta del tiempo meteorológico de ese día de los cambios urbanísticos en la ciudad son unas crónicas periodísticas curiosas en 1665 que fue el último gran auto de fe en Córdoba porque como les digo entró en quiebra incluso eran tan 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 eso los inquisidores portugueses digo cordobeses con los portugueses que encargaron varias o sea dos periodistas distintos y hay diferencias en la crónica incluso de lo que pasa en el auto de fe lo que pasa en el quemadero hay diferencias un poco de con algunos matices esto corresponde a Granada ya corresponden al siglo XVIII el siglo XVIII fueron tantas las relaciones como ya no había autos generales de fe ya son autos particulares que se hacen en recintos cerrados hay que publicitarlo aún más y entonces eso es un cartel publicitario de ventas de autos de relaciones de autos de fe tú ibas a la librería de José Isidro Serrete de Madrid y podías elegir o escribirle decir yo quiero que me mandes el auto de fe de 31 de enero de Granada de 1723 o quiero que me mandes el de Toledo o quiero que me mandes porque también lo publicaba así dice no te mando unos conjuntos estos son de Granada bueno esto me ha adelantado un poco para atrás incluso alguno conjunto imprimían para atrás hay en el caso de Granada y de Córdoba que es para estudiar detenidamente ya no solamente se imprimen relaciones de autos de fe sino se imprimen aparte poemas composiciones poéticas de los autos de fe alguna magnífica puedes comparar incluso la crónica periodística con la crónica poética de esos poemas heroico al auto particular particular como ven ya no es general que se hizo en el 31 de enero de 1700 da mucha información porque los autos las relaciones de los autos del siglo XVIII ya no tienen crónica periodística en realidad lo que tienen son mayoría son listados de condenados y por qué están condenados nombres y apellidos y reproducen que si cometió esto cometió tiene un puntito de morbo sin tanto discurso barroco vamos caminando hacia el final y para acabar que va a ser largo el final como veremos ahora ¿qué pasa con todas estas relaciones cuando acaba la Inquisición? la Inquisición es abolida en 1808 en 1813 con una orden específica un decreto de las Cortes de Cádiz donde tienen que eliminarse cruces lo que no se hizo la transición hicieron en las Cortes de Cádiz tienen que quitarse todos los sanbenitos no llegó a México México continuaron en la catedral mucho más tiempo los sanbenitos pero aquí se quitaron no sé si por las Cortes de Cádiz o porque no había ley ya y los sanbenitos sabían bueno los sanbenitos sabían que ha ido en descrédito totalmente tan en descrédito que que muchos informes del siglo XVIII dicen los inquisidores que no hagan ruido si lo quieren quitar por lo menos nos respeten la autoridad que no haya escándalo lo que más les preocupaba era el escándalo porque socavaba la autoridad las relaciones de autodefe el periodismo la propaganda les permite por lo menos mantener algo de presencia de autoridad durante la época la Inquisición como les digo es abolida en 1808 el Estatuto de Bayona en 1813 definitivamente las Cortes de Cádiz en 1820 con el Cheño Liberal y después se crean las llamadas juntas supremas de fe cuando vuelve la década dominosa Fernando VII que va del 23 al 33 y después en el 34 ya se eliminan las juntas supremas de fe el rescoldo que quedaba la Inquisición estaba agonizando durante todo el siglo XVIII por eso metía tanta propaganda tanta propaganda para intentar mantener el negocio en la medida de lo posible ¿qué pasa con las relaciones de auto con la imagen de la Inquisición? pues perduran en el siglo XIX en el siglo en 1836 dos días después dos años después el primer profesor de Historia de Córdoba de un instituto en Córdoba Matute Luquin que en realidad es Luis Ramírez de las Casas publica en 1836 la primera colección de los autos generales y particulares celebrados por el tribunal un librito ya no es un auto de fe ahora es un librito con la relación de auto de fe esto ha servido para muchos investigadores durante mucho tiempo todo el siglo XIX se alimentaron de la colección de Matute y Luquin y fijaros lo que dice en el prólogo tengo que leer porque aquí está muy chiquitito es decir habiendo llegado a mis manos algunos apuntes de varios autos apuntes o sea que había una circulación manuscrita de varios autos de fe celebrados por el tribunal de la Inquisición de esta ciudad se me ocurrió el pensamiento de hacer una colección de ellos colocándolos según el orden de los tiempos unas al ver que para esto me faltaban mucho principié hacer eficaces diligencias para encontrarlos había coleccionistas había lectores de autos de fe hay cuando uno coge hay un inventario de libros de un canónico que se conserva en Harvard un canónico sevillano que era un coleccionista de autos de relaciones de autos de fe como el de Isidro Serrete tiene un montón aunque con alguna desconfianza de conseguirlo por los raros que se han hecho varios de los impresos que echaba de menos y no tener a dónde recurrir para hacerme de otros que sólo existen manuscritos sin que se hayan vulgarizado es decir hay dos canales uno es el impreso que es más vulgar y uno que es más distinguido que es el manuscrito los manuscritos de la Inquisición se coleccionan en Córdoba en casas particulares en estos momentos está repartido buena parte del archivo de la Inquisición estoy convencido porque en algunas noticias por aquí se les escapan algunos nombres de quienes acompañaron al asalto de las tropas francesas que no lo fueron las tropas francesas fueron determinados cordobeses los que asaltaron el archivo de la Inquisición algunos fueron devueltos cuando se hace la recopilación para Simancas que después es histórico nacional y por eso Córdoba tiene esa colección tan fantástica de las peticiones de limpieza de las probanzas de limpieza de sangre porque primero fueron colecciones particulares había un interés por el tanto coleccionista y esta colección como les digo alimenta toda la historia liberal contra la Inquisición a lo largo lo feroz que fue la Inquisición es decir que la historiografía liberal lo que tira es del fondo inquisitorial del fondo inquisitorial que había propagado la misma Inquisición años atrás y hay más buscando buscando me encuentro que a comienzo del siglo XX se crea una biblioteca de la Inquisición a precios populares aquí tienen algunas de estas portadas que he conseguido entre 1912 y 1915 y esa es la lista de relaciones de autos de fe lo que hace es cambiar el nombre porque debajo pone relación de autos de fe celebrados en Madrid Sevilla, Granada y Córdoba relación de autos de fe celebrados lo que cogen son las relaciones que mandó imprimir la Inquisición y la venden como la imagen negativa de la propia Inquisición ¿quién hace esto? cuando yo vi y les voy a comentar una anécdota cuando me suicidio cuando vi el almanaque de la Inquisición me quedé parado yo esto lo he visto antes la anécdota hago un paréntesis ya para ir acabando la anécdota es que un día paseando por mi pueblo yo soy de un pueblo de Huelva entonces estaban sacando muebles de una casa una casa antigua que iban a venderla la casa más antigua del pueblo y digo hombre está ahí y la vamos a vender no sé qué dice anda que lo hay arriba si lo vieras digo ¿qué es lo que hay? dice un montón un montón de papeles y subí arriba al doblado que se llama el sobrado como si era la parte de arriba de la casa había un montón de papeles efectivamente en distintos baúles había una biblioteca de canónigo del siglo XVIII había un montón de correspondencia con Diego Martínez Barrio había papeles de masones había papeles de minas y había libros diversos y este también estaba el almanaque de la Inquisición y yo lo recordé claro yo lo he visto cuando esos papeles conseguimos que la familia en vez de tirarlos ahora están depositados en el ayuntamiento sin clasificar porque no hay dinero pero por lo menos están depositados bueno recuperé el almanaque de la Inquisición y este es el ejemplar sin encuadernar y leí la advertencia es 1612 el primer impreso dice habiendo interrumpido el día 2 de octubre de 1911 la publicación del motín o sea que esto lo publicaba la biblioteca de la Inquisición la publicaba el motín el motín es un periódico anticlerical republicano dirigido por José Náquens un activista republicano sevillano tremendo al que se le han dedicado algunos estudios pocos por efecto de la suspensión de garantía dijele a mi único compañero de redacción o sea que eran 2 en el motín eran 2 dijele pay or desh o pay or desh le dije ¿y qué hacemos? hasta que la publicación se reanude y a los pocos minutos habíamos convenido en preparar imprimir lanzar al público este libro almanaque de la Inquisición que es una síntesis del libro de Juan Antonio Llorente una síntesis apretadísima del libro que se publicó en 1813 del último gran secretario de la Inquisición liberal afrancesado exiliado aun cuando realmente no resulte muy apropiado el título confeccionado en pocos días adolece de omisiones y defectos en poquísimos días que se irán subsanando en otros libros que haremos sobre el mismo tema hemos visto la lista de todo eso que haremos no que no hicieron nada lo que hicieron fue recoger las relaciones y reproducirlas pero así todo resulta curioso por los datos civilizador por el fin y santo por la intención que no es otro sino extender por todas partes el horror que sienten los espíritus honrados pronunciamos esta palabra Inquisición lo que hay que es el horror hay que difundir el horror con la propaganda de la misma Inquisición ese monstruoso tribunal creado apoyado y defendido por la Iglesia Católica ahí está la clave el anticlericalismo para no acumular riqueza satisfacer venganzas e imponerse a los pueblos por el terror y hecha esta advertencia para que se nos disculpe por no haber presentado obra más acabada volvamos la hoja puntitos y anota aunque no es necesario decirlo porque ellos mismos lo pregonan todos los trabajos importantes de este libro son de Page Ordèche firmado José Náquez J.N. ¿Y quién es Page Ordèche? Ya uno empieza a preguntar ¿Quién es este personaje que también conocía las papeles de la Inquisición? Y aquí viene la sorpresa Page Ordèche Bueno, lo voy a dejar para el final solamente las conclusiones lo comento al final porque si no bueno, les comento sí y después les digo los tres de Page Ordèche he conseguido esta medio foto de Page que murió nació en el 67 y murió en el 35 este era un cura catalán de Intermolcarlista un molcatalá pero que se enfrenta al obispo Morgadas porque fue periodista del país también eso posteriormente porque el obispo Morgadas a comienzos del a comienzos del 19 del 20 perdón apoya el regionalismo el nacionalismo el separatismo y este que no concebía el separatismo escribe contra el obispo Morgadas le retienen esos escritos lo expulsan de Cataluña se va a un pueblo de Soria allí conoce una mujer se vuelve un infuribundo anticlerical se casa con su mujer una maestra y tiene varios hijos y hasta ahí puedo leer entonces para ir acabando y después le comento una cosita final solamente tres conclusiones quería plantear en esta charla que quizás son algo provisionales yo creo que la leyenda negra de la Inquisición fue alentada por la misma Inquisición para apuntalar y perpetuar su autoridad su negocio confesional el mito de la Inquisición es un mito inquisitorial estricto senso fue construido mediante el ejercicio del periodismo inquisitorial y por último con la posterior y muy estimable colaboración del periodismo anticlerical masón y republicano de comienzos del siglo XX una enorme paradoja histórica pero me seguí preguntando por Paysordés cuando acabe esto ¿quién pasaría con este hombre y con su familia? y si he ido de las redes para muchas cosas y su hijo ha vivido ha muerto hace poco uno de sus hijos bueno los hijos eran ingenieros dos hijos eran ingenieros del ejército republicano fueron los últimos que guardaron todo el arsenal de la segunda república en su retirada fueron los que entregaron ese arsenal a las tropas franquistas en la rendición en el castillo de Figueras durante la guerra fueron los que prepararon mucho material bélico sobre la marcha con sus diseños ingenieros la hija se marchó con su madre exiliada como era mazona también la madre a León los hijos consiguieron llegar a León y estando ya habían muerto en el 35 ese gismundo entonces se enteraron en León que había un cónsul en París que estaba llamando a gente preparada para montarla en un barco y llevársela a Chile se presentó en París ese cónsul era Pablo Neruda y le prepararon los billetes los pasaportes porque eran ingenieros Pablo Neruda fue muy exquisito con los exiliados que se llevó en el famoso barco y acabaron en Chile trabajó muchos años en Chile el mayor de los hermanos como ingeniero en el desierto de Atacama con distintas y acabó metiéndose al periodismo como el padre volviendo al periodismo y compró el diario Clarín este y fue estrecho colaborador de Salvador Allende fue el periódico que llevó a Salvador Allende al poder el hijo de Sergismo Mundofei y la vida murió en 2018 como ven ahí la vida de Víctor Peix está recogida en la penúltima novela publicada en 2019 de Isabel Allende Largo Pétalo de Mar ahí acaban mis indagaciones de las relaciones inquisitoriales un excurso como veis nada más muchas gracias bueno muchísimas gracias ha sido fantástica y bueno parece que es un trabajo en curso y profundamente innovador respecto a lo que has escrito antes que ha sido mucho gracias por compartirlo con nosotros bueno no has contado lo de Elvira Roca Barea no porque tampoco le he ido al libro no está publicado no me refiero a lo de la entrevista ah la entrevista no sí la entrevista es que ella dice que que recupera la vida de un inquisidor que es el inquisidor Salazar Frías que fue el que el que llamó el que bueno que fue enviado por Bernardo Saldo Valle Rojas el inquisidor general al tema del proceso que se había abierto se había abierto contra las brujas de Zugarramurdi y Salazar Frías que ya venía ya había sido inquisidor en Jaén etcétera en Córdoba ya ha pasado era un tipo muy racional como tantos otros inquisidores y entonces él recomendó que aquello había que acabarlo con el menor dolor posible porque brujas no eran brujas no eran era como decía decía hay que ponerle un castigo proporcional a su imaginación en todo caso inversamente proporcionado acuerda una cosa así entonces ese inquisidor Salazar y Frías ya se le hizo un estudio magnífico que fue el abogado de las brujas de Gustav Hennison que también ha muerto se nos van muriendo todos los buenos ya los mayores y yo creo que lo que ha hecho pues ella dice he descubierto tal cual y lo que ha hecho pues es coger el libro de Gustav Hennison que ha donado aparte acaba de está clasificando todo su fondo personal de Gustav Hennison en la Universidad Pública de Navarra y bueno descubrirnos a los historiadores no lo descubre nada quizás al público dice entonces ha dicho en la entrevista es que es un inquisidor que de fuera de España se valora mucho y que aquí lo tenemos condenado no aquí en todo caso por el común de la ciudadanía no lo conoce a lo mejor pero todo el mundo que es historiador y más de la época moderna sabe quién fue Salazar y Frías y no solamente fue Salazar y Frías hubo otros inquisidores anteriores que también decían que de brujería nada por eso en la Inquisición Española no condenó apenas brujas hechiceras sí hechicerías conjuros supersticiones pero a la hoguera brujas muy poquitas a diferencia de las miles y miles y miles y miles brujas quemadas en el centro Europa en Alemania en Francia fueron miles miles y además en periodos muy cortos hasta el punto y termino con eso que cuando están quemando brujas en Cataluña la justicia civil los inquisidores que están en Cataluña le escriben al inquisidor general comienzos creo que finales del 16 le escriben esta gente está loca están matando brujas están dejando mujeres que son curanderas lo dicen los propios inquisidores y es la justicia civil la que está haciendo una barrida tremenda de curanderas y de personas diversas en la zona de Vic de Luzona o sea que no por eso digo que no descubre nada Rocabarea lo que bueno ha hecho una novela no sé si por encargo no lo sé pero le han dado un premio y la vamos a ver en todas las librerías televisiones y demás aparatos televisores radios bueno pues si les parece abrimos el turno de palabras para cualquier cuestión pregunta a ver la profesora Inés no primero eres la primera bueno gracias Miguel Ángel gracias Manolo por esta conferencia estupenda yo no esperaba cuando estaba hablando me estaba acordando de los jesuitas y te voy a decir por qué porque efectivamente la propaganda la utilizan y yo creo que son el grupo digamos que más utiliza la propaganda en la edad moderna y me estaba acordando de que los jesuitas perdieron la batalla de la opinión en muchos casos me estaba acordando por ejemplo de lo de San Menegildo de Sevilla con la quiebra por lo que dice la Inquisición en un momento gana esa batalla de la opinión porque no solamente publica que publicar no es ya lo interesante sino es que consigan que circulen y lo consiguieron miles y miles de ejemplares lo que pasa parece que la historia al final se les vuelve en contra a la Inquisición y al final esa propia obra que ellos lograron que circulara es la que hace que pierdan la batalla de la opinión porque queda porque fueron utilizados porque toda esa obra como fue interpretada en el siglo XIX y también te quiero hacer una pregunta ¿qué responsabilidad tenemos los historiadores y sobre todo los historiadores que os dedicáis a la Inquisición en que persista esta imagen de la Inquisición porque fíjate el otro día hablando con un buen amigo tuyo con Ignacio Panizo me decía ¿con quién? con Ignacio Panizo el que mejor conoce el fondo inquisitorial de Madrid es el que ha recuperado lo del abogado de la bruja de Gustavo me decía que paradójicamente cuando hemos yo que he tocado muy poco los papeles de Inquisición están muy barajados pero siempre están barajados a las mismas secciones hay tantísimos fondos inquisitorial que no se conocen es decir también parece que hay una poca voluntad por desmontar esta imagen o que al final siempre atraen estos temas que seducen que supongo que se consigue con los estudiantes es claro la Inquisición es el tema que más les gusta dando Historia Moderna de España sin duda ninguna o sea no hay otro tema que más les atraiga el que más trabajo hagan y el que más lean incluso muchas gracias y gracias por la conferencia yo creo que somos muy malos divulgadores los responsables somos los historiadores hemos perdido completamente en la educación se sigue enseñando los tópicos de la Inquisición hay parte de verdad en esos tópicos hay parte de realidad pero que hay muchísimos matices y el primer matiz que no hay que olvidar nunca y que Ignacio Panizo precisamente con el Nacho Pulido esta gente está atracando a la luz ahora son los libros de testificaciones por ejemplo la Inquisición vista desde abajo la cantidad de cómplices todos eran cómplices de la Inquisición cuando un inquisidor venía en una visita de distrito a un pueblo el pueblo se volvía del revés y empezaban las denuncias los chivateos los malsines todos si no todos muchos como durante el franquismo como estaban las calles como estaban las calles pues yo lo viví de chiquitito las calles durante las celebraciones que Franco o cuando venían los pueblos o la cruz de los caídos de Barcelona etcétera es decir no podemos hacernos las víctimas o no debemos convertir en víctimas a la sociedad de la época moderna la sociedad es víctima y verdugo y así entenderemos mejor yo lo único que planteo aquí es como la imagen de la Inquisición perdura porque la misma Inquisición construye esa imagen porque es necesaria para ellos como empresa como negocio porque viven de eso de confiscación de bienes etcétera etcétera pero me parece que vuelvo al principio de la respuesta o hacemos algo bueno yo creo que no podemos hacer nada porque nuestros alumnos no leen yo no sé los tuyos estás diciendo que leen tú sabes lo que hago ya pero yo lo primero que hago en clase cuando hablo de Inquisición es poner Inquisición en Youtube y entonces lo primero antes de cualquier bibliografía y lo primero que sale es Monty Python y entonces vemos el vídeo y lo analizamos que es para descojonarse pero que reproduces todos los tópicos de la Inquisición y después vemos el que no está mal del todo el de Academia Play que va haciendo los dibujitos pues ese después vemos ese y analizamos los errores que comete ese vídeo porque es la única manera que desconfíen del bombardeo visual que tienen los está convirtiendo en seres acríticos a nuestros alumnos de historia ya no digo al resto del personal porque ya el resto del personal no podemos bueno sí podemos hacerlo con revistas con artículos con distintas cosas ¿no? o por ejemplo un último ejemplo sobre esto el nacionalismo catalán que se me escapa siempre un poquito una de las obsesiones que tiene es la Inquisición la Inquisición Española la Inquisición Española que malos que malos que malos contra nosotros contra la lengua catalana pim pam pim pam y cuando coges y hay que publicar y hay que escribir artículos de divulgación al respecto cuando coges documentación de la época ves que en el siglo XVII los que reivindicaban más la Inquisición fueron los catalanes y en la revuelta de 1640 dijeron que la Inquisición era catalana o no era Inquisición y aún más en la famosa proclamación católica de Gaspar Martín Sala que es el documento de la revolución de los catalanes fundamental dice la Inquisición es catalana o no es Inquisición los primeros pastores que fueron a Belén fueron catalanes y más los primeros que fueron inmaculadistas fueron catalanes y todos no son herejes quieren evitar son los más proclamación católica se llama el documento que ha sido reeditado hace muy poco por la generalidad claro porque fue publicado en castellano la proclamación católica entonces se ha editado en el facímil castellano y con la traducción al catalán porque por si no se entiende bien no sé cómo lo habrán con un estudio con un estudio hasta ahí hay que meter un poquito hay que ser tenemos que ser comprometidos los historiadores más que vocación yo no creo en la vocación creo que en el compromiso compromiso crítico y lo estamos perdiendo absolutamente nos torean los periodistas nos torean por todos lados y ya está y hacen novelas personas que no saben de historia como esta mujer pero que vende miles y miles de libros es un negocio hemos perdido fustiguemos bueno yo tengo varias preguntas primero a ver si nos puedes contar algo porque me he quedado con las ganas del follón que hay en Granada en 1554 y susan Benito fantástico y lo segundo tengo tengo ocho preguntas que lo voy a dejar en dos y la segunda es si nos puede hablar un poco de la Inquisición y las mujeres y esta diferencia que me parece que ha hecho sobre la las brujas y la hechicera y bueno a ver si nos puede hablar un poco de las mujeres moriscas y de las mujeres conversas pero parece que eran las víctimas principales no 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 las mujeres no tenían valor testimonial eso de entrada no tenían de entrada si era mujer no tenía su testimonio valor porque era mujer y a partir de ahí podemos decir por supuesto que caen mujeres caen mujeres porque las mujeres son fundamentales en el mundo morisco porque son la levadura las que mantienen y en el mundo converso judaizante son la levadura son las que convierten la masa aunque yo el pangácimo pero bueno entendemos la idea manteniendo como buena magdalena son las mujeres las que transmiten los lavados los lavados las mortajas etcétera etcétera y las que transmiten las oraciones siempre son las mujeres sin embargo la Inquisición y lo reconoce incluso cuando hablas de hechiceras cuando en el libro que publicaste de Rocío Alamillos hay un capítulo precioso donde la Inquisición reconoce que ha descubierto círculos las palabras son actuales pero vamos círculos de comunicación entre mujeres o sea las mujeres formaban círculos en las que se transmitían su conocimiento de conjuros de curas fundamentalmente de oraciones lo que ahora podemos denominar sororidad eso lo descubre la Inquisición en Córdoba hay sororidad hay solidaridad femenina pero a pesar de todo tanto la Inquisición como la justicia civil el testimonio de la mujer es lo justito recuerdo uno que en Canarias que lo ponían como ejemplo lo ponía como ejemplo un historiador israelí que era una mujer en Canarias como el edicto se leía en la iglesia mayor el día domingo aquellas personas que bueno los edictos eran tremebundos aquellas personas que haya tenido contacto con judíos tal 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 que le habían dado comida entonces la mujer fue a denunciar a su marido y lo denunció porque su marido le había dicho que de pequeño le había dado un pastel un niño judío o un bollo un niño judío y para que no para no tener escrúpulos la mujer denunciaba al marido por haber ingerido el bollo del judío la Inquisición puso desestimado por ser mujer y así un montón eso lo encontramos en los libros de testificaciones muchas denuncias pero el problema central y aprovecho esto antes de mirar con los sanbenitos el problema central está ahí la delación el gran triunfo de la Inquisición fue inocular interiorizar la Inquisición entre los súbditos y los fieles la gente desconfiaba del vecino la gente desconfiaba de su familia porque te podían colgar un sanbenito rápidamente porque te podían poner tirar de una manta y decir que eras tú el descendiente esa es la desconfianza ese es el mayor éxito de la Inquisición hasta la actualidad que ha continuado contaminándonos además el lenguaje como lo tenemos contaminado y sobre los sanbenitos en la catedral es una historia muy larga muy larga pero lo que demuestra es que la Inquisición es un poder el cabildo es un poder el arzogispo otro poder y aquí se trata de clientes y tenemos que repartirnos el espacio y las rentas y el espacio gráfico es fundamental como ahora tenemos carteles antes había muchos carteles había muchos anuncios puestos en la calle y en las iglesias había muchos carteles y entonces si yo mi espacio que es catedral mi espacio gráfico lo tengo que compartir con la Inquisición quien manda en mi catedral ¿vale? y en todos casos esos son sus herejes sus trofeos no son míos porque los que vienen a la catedral son mis fieles están limpios no tienen por qué contemplar los nombres de gente que son tusos y ahí se lía se lía hasta que en 1611 que casualidad también eso lo dice Mercedes García Renal después de 1610 claro de la expulsión ¿no? pero se retiran todos los sanbenitos pero hay peleas tuvo que intervenir hasta Felipe II en la pelea y recomendar que quitarlos de ahí y volverlos a poner en la capilla del Sagrario en la iglesia vieja donde en principio habían estado pero se resistieron entonces incluso hubo una vez cuando la celebración de la reliquia de Sacromonte la primera celebración el ozobispo se negó a celebrar la misa en honor porque delante de la capilla mayor estaban colgados los sanbenitos y se negó a celebrar la misa con sanbenitos delante o sea que ahora nos parecerá un poquito así pero era de una tensión enorme en la época hay resistencia eclesiástica al poder gráfico y al poder simbólico de la Inquisición son negocios distintos la diferencia entre bruja y hechicera ah y hechicera yo no lo sé nadie lo sabe nadie lo sabe porque hay brujas en el país vasco y hechiceras en Andalucía bueno hay una cosa siempre se ha hablado de un Gisbur hablaba de un modelo mediterráneo de brujería frente al modelo del norte el modelo del norte es una mujer solitaria es una mujer huidiza es una mujer con una sabiduría y con una conexión con no 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 catolizada cristianizada pero no catolizada con lo cual con una conexión con poderes mágicos de animales de plantas de luz la Uru la Cruz del PNV es en realidad que tiene que ver con Indoeuropea y demás es en realidad uno de los símbolos que adoraban mucho las brujas y después hay una cosita en la brujería del País Vasco que diferencia al sur que tenían acceso a la psilosivina la psilosivina es la seta la psilosivina las setas alucinógenas que crecen en la caca de la vaca cuando deshielan cuando se van las nieves surgen las setas esas setas alucinógenas bien machacaditas y untadas aquí en la axila pues viajas viajas muy bien alrededor del fuego en compañía de todo el mundo y te da un puntito de te quiero mucho te quiero mucho y entonces eso es lo que los famosos aquelarres que son de una sexualidad compartida eso se producía fundamentalmente la zona del norte del País Vasco Navarra y Aragón aquí no tenemos psilosivinas en el sur había otro tipo de plantas pero no había las setas el LSD vamos el ácido lisérgico es una es una composición artificial es un extracto artificial de la psilosivina y aquí en el sur lo que hay son muchas aquí se hacen oraciones en los cementerios se hacen oraciones en las iglesias es decir se mezclan los espacios públicos los espacios religiosos con los hechizos Marta, Marta es la oración de Santa Marta que os pone ahí es una oración muy recurrente entre las hechiceras no se invoca al diablo al gran cabrón no se invoca a los diablillos que entran juegan es una brujería menor es una brujería mucho más cercana a la magia blanca al curanderismo que pasa que el curanderismo cuando se queda en las universidades se queda circunscrito a la mujer y el curanderismo blanco en la magia blanca se convierte en medicina y se sistematiza y en masculina y hay muchas tensiones hay muchos aspectos a hablar nadie se ha puesto de acuerdo en por qué brujas y por qué hechiceras nadie aunque estaría bien que se pusiera muy bien sí aquí hay un caballero la idea siempre de que la corona puso la corona sí sí eso se resumió en aquella conversación días antes de que asesinaran a Tomás y Valiente que mantuvimos comiendo con mi maestro y la habíamos invitado a una mesa redonda para hablar de la Inquisición junto a Jean-Pierre de Diez Tomás y Valiente y quien más estaba y Jaime Contreras y entonces hablando debatiendo en la mesa sobre el poder político dice mira déjanos de tonterías dijo Tomás y Valiente la Inquisición es una mula es un equino es hija de un burro y una yegua es autónoma no deja de descendencia pero le puede dar una cosa al burro y a la yegua a ver si nos damos cuenta es mixta es híbrido es una institución donde se mezclan entonces ¿es utilizada por la corona? sí en algunos momentos ¿es utilizada por la iglesia? también en función de muchas fuerzas de cada momento hay muchas inquisiciones no es lo mismo la Inquisición bajo Felipe II que con Carlos III del siglo XVIII no tiene nada que ver está más que muerta con Carlos III tanto que Jovellanos un poco después dice vamos a acabar con ella y acaba malamente Jovellanos por las circunstancias que ocurren con el cordón de Florida Sanitario de Florida Blanca y muchas otras cosas es decir que hay muchas inquisiciones y la corona sí la corona utilizó por ejemplo en el caso Antonio Pérez el secretario de Felipe II utilizó la Inquisición de Aragón para detenerlo no le quedaba otra porque como era aragonés él se fue a Aragón y dijo derecho de manifestación aquí no puedes entrar tú con las tropas castellanas y dijo Felipe II ¿y cómo lo hago yo? para coger este hombre y dijo lo declaro hereje lo denuncio como hereje a la Inquisición de Aragón porque ha contrabandeado con los caballos que es material fundamental del ejército español con los hugonotes franceses y entonces la Inquisición va a detener Antonio Pérez y se escapa esa es una historia muy interesante pero lo utiliza la Inquisición hay muchos momentos o los reyes católicos la fundan porque necesitan un tribunal que legitime a quién a Fernando y sobre todo legitime a Isabel que no olvidemos que Isabel está aquí ¿no? sí está aquí está aquí exacto era ilegítima y necesito a la Inquisición allí al final y después la señora allí creo que la Inquisición es una institución que no nació en España creo que la Inquisición existió en otros países sí que también duró bastantes años ¿cómo es posible entonces que la Inquisición se convierta en una seña de identidad de nuestro país cuando antes aludía a la existencia de un museo de la Inquisición en Córdoba con instrumentos de tortura que no eran de la Inquisición española he decidido mirar he mirado en internet y no sé cuántos museos de la Inquisición hay en España entre ellos el de Granada que creo que es tan falso o más como claro esto no lo sabemos la gente de a pie museo en Toledo en Santillana hasta en Garganta de la Hoya es decir mi pregunta ¿qué es lo que hace que sea una seña de identidad española y qué diferencias hay pues no sé con la portuguesa con la francesa o con la de otros países o con la romana si las tres grandes Inquisiciones que son modernas son la Inquisición de Roma que es posterior a la española y la Inquisición portuguesa que es posterior a la española pero son diferentes la primera Inquisición medieval la Inquisición en origen es francés franco-italiana los cátaros y catalana porque donde primero se crea aquí esa corona aragonesa pero primero en Cataluña y después en Aragón en el resto de Aragón sin llegar a Valencia creo entonces es diferente porque la Inquisición medieval es episcopal la controlaban los obispos y la Inquisición moderna en el caso de la española y en el caso también de la portuguesa los inquisidores los nombran los reyes bueno los nombran los reyes no lo proponen los reyes a los papas en una terna que realmente está nombrado nombra al inquisidor general y nombra a los miembros del Consejo de la Inquisición porque el Consejo de la Inquisición forma parte de la estructura de la monarquía era un ministerio llamaríamos ahora un ministerio estaba el Consejo de Estado el Consejo de Hacienda etcétera el Consejo de Inquisición del Consejo de Aragón formaba parte de la estructura de la monarquía entonces los nombraba el rey entonces es una mezcla hay mucha singularidad a diferencia de Roma en Roma además tiene una estructura distinta está la congregación de la fe y está la congregación del índice y además se pelean entre ellos el último gran inquisidor vivo bueno que acaba de morir Benedicto XVI Ratzinger es el último gran que ejerció del gran inquisidor ahora tenemos una inquisición ya otra vez en España se ha vuelto a crear una seria me refiero una inquisición episcopal en Córdoba hace 4 o 5 años el obispo de Córdoba ha creado de nuevo la inquisición pero no se llama inquisición se llama congregación por defensa de la fe tal cual pero con la misma estructura que la inquisición es algo ya el Papa pidió el Papa Juan Pablo II pidió perdón porque en realidad la última legitimidad de la inquisición es romana es del Vaticano y todo lo que se hizo todas las muertes todos los asesinatos todas las infamias que se cometieron que se dejaron plasmadas fueron para honrar a la Santa Madre Iglesia ¿pero por qué formaban la monarquía? porque España era una monarquía la monarquía española era una potencia y entonces como todas las potencias tienen enemigos y entonces durante el siglo XVI ¿qué utilizan los enemigos de la potencia? ¿la opinión construida por quién? no como dice Olvira Roca Barea por los enemigos de la patria por los enemigos sino construida por aquí por la oposición que había aquí es decir la leyenda de América es construida a partir del libro de Bartolomé de las Casas es opinión de aquí la leyenda de la Inquisición es con John Fox pero sobre todo con las artes de la Inquisición que fueron frailes sevillanos la leyenda negativa del monstruo del sur que Felipe II la constituyen las relaciones de Antonio Pérez del secretario que se la fuera que después es utilizada por la oposición pero es comprensible el antiamericanismo nuestro bueno nuestro pero que quiero decir que se construye por oposición al imperio hay muchas variables que entrecruzan y que después nuestra historiografía se ha creído el propio mi afirmación es que se ha creído el discurso de la Inquisición y el liberalismo en España es responsable de la continuidad de ese mito de la Inquisición y el republicanismo en España el anticlericalismo es responsable contra cuanto más monstruosa es la Inquisición más anticlerical soy yo hay unos vasos comunicantes ahí me parece claro para el que lo sufrió evidente como todos los tribunales fueron monstruosos no sé quién ha sido pero claro como todos los tribunales como la iglesia fue monstruosa más monstruosa si nos ponemos a cuantificar mucho más monstruosa la iglesia los tribunales eclesiásticos fueron demoledores demoledores y los civiles por supuesto por supuesto claro como todos los tribunales donde no había garantías el único es cierto que el único tribunal que tenía garantías era el de la Inquisición hasta el punto que por ejemplo el manual de la Inquisición que es de un catalán Nicolau Emerick del siglo XIV pero que se que un aragonés lo reedita y lo completa en el siglo XVI final del XVI que Francisco de Peña no tiene nada que ver conmigo en ese manual se cuenta cómo se ha de torturar cómo se ha de torturar para que no por ejemplo en el potro para que no para que el cordel no atraviese la piel porque no porque si no ¿qué es lo que ocurre? que se queda inválido para salir en el auto de fe y nosotros necesitamos ser ejes en el auto de fe cuando por ejemplo tienen un auto de fe en Sevilla y no tenían nadie para quemar se pedía préstamo al tribunal de Llerena a uno que tenían en la cárcel para llevarlo al tribunal de Sevilla porque si no la ceremonia no funcionaba o sea que habían tenían no estoy justificándola ni la estoy exculpando con un muerto suficiente está claro pero los historiadores no somos jueces no podemos emitir sentencia tenemos que explicar con matices todo lo ocurrido guste o no guste más o menos pero tenemos que hacerlo entonces ellos tenían una técnica de tortura que intentaban pero se les fue de las manos un montón de veces pero ¿por qué Fran Luis de León vivió tan bien en la cárcel? ¿por qué en Alcázar de Córdoba por ejemplo tenemos suites arriba que quedan de la Inquisición y restos abajo de celdas donde estaban las palomas con su correspondiente palomino los que estaban arriba que han dejado sus grafitis escritos vivieron muy bien fundamentalmente clérigos solicitadores pedrastas muchos de ellos vivieron muy bien en esas cárceles los que estaban abajo blasfemos hechiceras que no tenían un duro pues pillaron una neumonía en muchos casos porque hay mucha humedad porque por debajo van las conexiones que van al río es decir que como ahora las cárceles también supongo que hay niveles también no igual seguramente pero también hay diferencias no sé ¿Tiene una pregunta? Sí bueno yo quería hacer una esta es un poco extemporánea esta pregunta y anecdótica pero quería preguntarle a ver si es cierto que la historia de que en España en todos los bares haya jamones colgando tiene que ver con el tema de la inquisición que se demostrara de esa manera que era un cristiano pero sí hubo una tocinofobia lo que se llamó Américo Castro le llamó la tocinofobia el primero que habló de eso fue Américo Castro y hay ahora actualmente que está en nuestro proyecto de investigación junto con Ignacio y demás William Childers de Nueva York que está trabajando sobre la tocinofobia es una cosa asombrosa de verdad cuando lees los procesos y demás por el uso del tocino es un crimen pero no no creo que fuera además yo soy de la tierra del jamón o sea que yo encantado que cuelguen jamones yo soy de la zona de Huelva pero sí sí el tocino era el utilizar el tocino para comer o utilizar el aceite como sabemos en lugar de tocino en fin o intentar y si tú tienes algún vecino señalarle ni tienes sospechas y decirle ¿qué? toma ¿no? que él toma el tocino ¿no? toma el chorizo toma tal y no, no, yo no tomo yo es que no lo puedo comer y a eso llevaba sospechas eso es cierto la vida cotidiana de la época con las delaciones era un poquito delicada tensa bueno pues yo creo que son más de las nueve no te vamos a explotar más no te vamos a hacer un out of the fed tampoco pero nada así te vamos a dar un aplauso muchísimas gracias por venir gracias